Lo primero que hay que probar, yo he copiado unos cuantos datos y los he reproducido para que ustedes puedan trabajar y tengan también diferencia conmigo y entre ustedes puedan probar si está bien o no. Lo primero que hay que hacer es probar la normalidad. La normalidad me dice que los datos son confiables. La normalidad me permite demostrar que toda la información que tengo para hacer los cálculos estadísticos es confiable. Estos son los datos del problema 14, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí, señora, sí, sí. Entonces paso, quiero decir que con eso voy a trabajar. Aunque aquí me dice ya aceptado, yo tengo que entrar a gráficos. En gráficos yo tengo que poner los gráficos de normalidad con pruebas. Los gráficos de normalidad con pruebas. Hago clic y con eso continuar y con eso voy a aceptar. Ahí tengo yo. Ahí tengo yo. Voy a deducir este icono. Ahí tengo yo. Voy a volver a mostrar. Ahora sí. Analizar datos estadísticos. Voy a explorar y en explorar ya pasé la variable. Y en gráficos de normalidad con prueba. Y en gráficos de normalidad con pruebas. Y ahí está el gráfico. ¿Lo ven o no lo ven el gráfico? Y no, no sé la ingeniería. Ya, voy a volver. Yo sé que hay que volver a compartir porque es así este. Ahí está. Yo tengo este. Fíjense que no tengo el concepto, pero tengo variables 001 y 36 datos. Y lo que me da primero son los estadísticos. Los estadísticos, como sea la media, el error de la media, el 95% de confianza para los intervalos, ¿verdad? Me da la media, la mediana. Miren, la media es 263, la mediana 262. Y vemos que los datos tienen un poquito de, no son iguales, por lo tanto, va a haber una asimetría. Va a haber un sesgo. En este caso, la cola más larga está hacia la derecha, 1.67. Hay cultosis, sí hay cultosis, porque es mayor a la unidad, es 2.2. Entonces, con todo esto voy a ver a la normalidad. Y en la normalidad, como ya hemos dicho que hay dispersión, ¿verdad? Hay dispersión, por eso que en la normalidad. Como son 36 datos, yo tendría que hacer el ensayo de Shapiro Will. Shapiro Will maneja menor a 50 datos y Colmogoro mayor a 50 datos. En este caso, vemos que el nivel de significación o el píbalo es de 0,0. Es 0,00. Es menor a 0,05. Por lo tanto, se dice la distribución de los datos no es normal. No es normal. Y puedo ver aquí, con la gráfica de tallo y hojas, fíjense, la dispersión de los datos. Si fuera normal, todos estarían juntitos ahí, uno detrás de otro, ¿verdad? Por lo tanto, ahí está la gráfica de la normalidad. Se ve que está muy dispersa. Todos los puntos deberían salir alrededor de la media. Y seguramente en esta se ve cómo se han dispersado los puntos. Entonces, el primer dato, y miren la caja. La caja está totalmente dispersa. Miren este punto de aquí, comparado con este punto de aquí. Y la línea recta no está al centro, está a un lado. Por lo tanto, la distribución es sesgada y por eso que me da un píbalo menor a 0,05. ¿Sí? ¿Alguna consulta de esto? ¿Alguna consulta de este valor? ¿A? ¿Cómo se hace? ¿Qué interpreta? ¿A ustedes cuánto les dio el píbalo? ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto les dio? Porque ustedes están manejando otros datos. Yo tengo otros datos. ¿Pero cuánto? ¿200 por colmo? Sí. Sí, por colmo. A ustedes les da por colmo. ¿Cuánto les dio? 0,200. O sea, la distribución es normal. Si es 0,200, la distribución es 0,2, es mayor a 0,05. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Sí, sí. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros podemos calcular los intervalos de confianza. Tenemos que calcular intervalos y tenemos que probar, hacer la prueba de hipótesis. Voy a mostrar el libro para ver qué nos piden esos datos. ¿Está bien? Donde está el libro, voy a compartir el libro donde está. Aquí tengo el 14. Dice, realice análisis probatoria de los datos, obtenga un histograma y vea el comportamiento obtenido. Y dice, estime esto. El primero era, voy a volver a compartir qué es lo que me pide para el inciso A. ¿De acuerdo? Están respondiendo porque el taller siempre es responder cada uno de los puntos. Entonces, para el primero era hacer solamente las medidas de posición. Entonces, si yo voy a ir al SPSS. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no es cierto? Estamos aquí. Hemos hecho toda la caja. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? No estoy en el SPSS. Entonces, si era para el primer inciso, yo voy a borrar todo lo que he hecho y voy a hacer, este, analizar datos estadísticos, este, y solamente los descriptivos. Y ahí tengo que calcular lo que se llama, este, los datos, nada más, frecuencias. Ahí manejo la variable y datos estadísticos. Calculo la media, la mediana, la moda. Calculo la desviación, la varianza, el sesgo y la ocultosis. Eso calculo y en los gráficos voy a calcular el histograma con el comportamiento. Entonces, con eso ya puedo aceptar, ¿no? Entonces, voy a aceptar y yo vuelvo a compartir con ustedes para hacer el análisis. Esto es lo que a mí me dio, pero yo estoy trabajando con 36 datos. Entonces, para el inciso A, ustedes tienen que, la media es 2.63, la mediana es, ustedes tienen sus propios datos, están poniendo en su cuaderno, ¿cierto? La desviación es 0.11, la asimetría es 1.67, la ocultosis 2.69. Hay asimetría, hay sesgo y parece que hay cultosis. Ahí está, aquí, fíjense que todos se han repetido cuatro veces, hay uno que se repite ocho veces. Y ahí está el sesgo hacia la derecha, está el histograma, hay un vacío de datos, pero se ve esta, por estos datos, podría haber sido oculta. ¿No es cierto? Entonces, ¿a ustedes cuánto les dio la, la cultosis? Ese sería el primer inciso y el otro inciso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el otro inciso que dice, el otro inciso del libro dice, Estime con un nivel de confianza, el porcentaje, se supone que en la media es 2.00, dada la evidencia, es posible rechazar este supuesto, entonces vamos a calcular primero los intervalos de confianza del 95%. Inciso A, ¿hay algún problema? Es responder, están agregando su cuadernito y responden. ¿O están respondiendo? Ingeniero, ¿no puedes repetir el proceso para sacar esos datos, por favor? ¿Cuál es el primero? Sí, del inciso A. Inciso A, del SPS, ¿no? Sí. Hoy, este es el, lo ven, ¿no? Voy a borrar, desde aquí voy a borrar, ahí está. ¿Cómo se hace? Lo que se hace es entrar a analizar, analizar datos descriptivos y voy directo a frecuencia. En frecuencia, esto estaba, esta es la variable. Yo la, paso la variable y pongo datos estadísticos y pido la media, bueno, aquí ya está la media, la mediana, la moda, la desviación, la varianza. Puedo pedir los otros también, pero solamente me pide un análisis de los datos. Y pongo asimetría y curtosis. Digo continuar y como me dice un gráfico del comportamiento, entro al gráfico y solamente puede ser el histograma y su suavización. Continuar y con eso pongo aceptar. Seguramente no le salió, voy a volver, voy a dejar de compartir y volver a compartir lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces, me sale cuántos datos, este, tengo, me sale la frecuencia de los datos, hay hartos cuatro, hay datos que se han repetido cuatro veces, hay un dato que se ha repetido ocho veces y veo el histograma. Y como ya me dijo que había sesgo, aquí está simetría 1.67, eso es positivo. Entonces, la cola está a la derecha y hay, y hay la curtosis, hay una curtosis casi leptocúltica. Y fíjense, aquí estarían los datos, pero esta es la cola más larga a la derecha. ¿Está bien? ¿Sí o no? Eso hay que manejarlo, hay que ir respondiendo en la O, anótense en la O. ¿Alguna pregunta de este primer inciso? O también hacen captura, algunos hacen captura y lo ponen a sus manos. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir al inciso B para resolver el ejercicio. ¿Estamos, voy al inciso B o todavía? Sí, ingeniero. Voy a traer mi libro, mejor para ver, un ratito. Ahora sí. Si ustedes se han fijado en el 3, hay diferentes formas de la normalidad. Pero, voy con la lista, le piden el inciso B. ¿Qué dice, niña, el inciso B? Ya lo leyó. Dice así, yo le voy a ver. Estime el nivel de confianza al 95% del monóxido de carbón. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer igual que ya hemos visto en dos formas para hacer, ¿no? Vuelvo, me voy a salir aquí nomás. Vamos a analizar datos estadísticos, estadísticos descriptivos y voy a entrar a explorar. En explorar ya tengo la variable seleccionada. Ahí está. Estadísticos ya lo tengo. Y aquí puedo poner, me dice al 95% de confianza. Yo puedo poner, si quieren, 99% o el dato que me den. Me han pedido 95%, entonces escribo en 95% de confianza. Entonces, nada más necesitamos los gráficos. Hemos dicho el gráfico de la normalidad. Esos detalles no me gustan. De normalidad y continuar. ¿Y qué más tenemos? Que aceptar. Entonces, voy a poner, voy a dejar de compartir para volverlo a mostrar, para compartir. Ahí está. Y tengo yo, aquí están los intervalos, los intervalos de confianza. Ahí está, miren. En los primeros, ahí está el límite superior. El límite inferior es 2.59 y el superior es 2.67 para un nivel de confianza del 95%. ¿Lo vieron? Ya está. Ahí está, en medio del envase. ¿Está bien? Preguntas. Preguntas, jóvenes. Lo han hecho, tienen que hacer. ¿Y a ustedes cuánto les da? ¿Tienen que avisar? ¿Tienen que avisar el intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior? Sí. En los intervalos de confianza solamente son los límites de hasta dónde va la media, entre un límite inferior y un límite superior. A ver si puedo yo mostrarse aquí este. Por ejemplo, voy a mostrar qué quiere decir. Tengo yo una. Mamá. Eso. Vamos a hacer. ¿Y por? Voy a hacer. ¿Lo ves esto de acá? ¿Sí o no? Ya, entonces este es un histograma, una distribución normal. La media me dio, me dio la media, me dio ¿cuánto? 2.63. Este es 2.63. Pero esta media para un 95 de confianza puede ir hasta un límite superior de 2.60. Puede venir a un 95% de confianza. Puede venir hasta 2.67 y como mínimo, como mínimo 2.59 desde aquí. ¿No ves? Ese sería 2.59. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor, este valor de la media puede, con una probabilidad del 95, todo esto es 95% de confianza, puede asumir el valor desde 2.59 hasta un punto 2.67. Con una probabilidad de cuánto? Del 95%. ¿Eso quiere decir? ¿Se entendió? Sí, ya. Entonces, si fuera más amplio, si hubiera más espacio, nosotros podríamos tener que, sería, si yo tengo al 99%, ¿sería más o sería menos amplitud para la media? ¿No? ¿No? ¿Sería menos? ¿Lo probamos? A ver, vuelven al 99%, como yo dije. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Sí. A ver, ¿cuánto es más o menos? Demostremos si es más o menos. De una vez. ¿Me dicen si es más o menos? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hago yo? Sí, mira, es una décima más, claro. Es más, ¿no es cierto? Es más. Entonces, la respuesta es a mayor nivel de confianza, anótense, a mayor nivel de confianza, mayor amplitud para la variación de la media, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? A mayor nivel de confianza, mayor amplitud. Muy bien, ahora vamos a probar este, el inciso C. El inciso C dice así. Se supone que la media debe ser igual a 2.75. Dada la evidencia, ¿es posible aceptar o rechazar el supuesto? ¿A cuánto? ¿A un 95% o no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, miren acá, por eso que no lo quise, ¿dónde estaría 2.75, no? ¿Dónde estaría? Si este es un nivel de confianza del 95% y vamos a probar de que la media sea 2 puntos, voy a cambiar a ver. Voy a probar, ¿2.75 estaría por acá, sí o no? Sí. Pero eso también se puede probar con el SPS, ¿está bien? La primera conclusión. Entonces, vamos a rechazar para, decimos no, a un 95%, el 2.75 está fuera de los límites, está fuera de los límites de confianza. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis, ¿no? Muy bien. Vamos con el otro inciso, ¿qué dice el otro inciso? Dice, con los datos anteriores, estimen el nivel de confianza, ya hemos hecho, ¿no? El inciso de, sí o no. ¿Lo vieron o no? Ya hicimos eso, ¿no es cierto? Con un nivel de confianza, dice, del 95%. Muy bien. Vamos a ir, entonces, al inciso E. De los datos muestrales, se observa que el mínimo es 2.48 y el máximo es 2.73. Entonces, ¿por qué el intervalo obtenido en el inciso E tiene menor amplitud? ¿Lo leyeron? ¿Cómo contestaríamos eso? ¿Cómo contestaríamos eso, jóvenes? ¿Ah? ¿Está bien? A ver, me están escuchando, si no, no van a, no vamos a poder responder. ¿Qué dice? Ingeniera, ¿será por los parámetros que nos da del 95% que nos determina la amplitud? Exactamente. Son por los parámetros, por el nivel. La respuesta sería por el nivel de confianza del 95%. Dice clarito. De los datos muestrales, se observa que el número mínimo es, bueno, en este caso es 2.48, dice, aquí está por acá, 2.48, y el máximo 2.73 está por acá, ¿no? Ahí, 2.73 está menos de 2.75. Dice, ¿por qué, dice, estos valores? Dice, ¿por qué el intervalo obtenido en el inciso E este de acá del 95% tiene menor amplitud? Por el nivel de confianza, ¿sí? Por el nivel de confianza que es del 95%. ¿Entendió? Responda. El número, ¿ustedes son los pares o los impares? Los pares, ¿no? Los pares, sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer, voy a borrar. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Sobre el ejercicio? Ninguna. Entonces, lo que tenemos que aprender es a leer y a ver cómo se puede manejar los valores de la MEI y de la desviación, ¿sí? Entonces, tenemos el otro. Son pocos datos. Vamos a probar el 34. ¿Cuánto es el 36? El 34. ¿Cuánto es el 46? Ah, el 46. El 34 tiene muy pocos datos. Probemos la normalidad de A y B, por favor. Ustedes lo tienen. Voy a leer. Voy a leer el 34. Dice, se prueban 10 partes en cada nivel de temperatura y se mide cómo se va el cogimiento sufrido en unidades de porcentaje. Multiplicado por 10. Los resultados son los siguientes. ¿La temperatura tiene algún efecto en el encogimiento? Planté la hipótesis. Estadísticas que corresponden a este interrogante. Vamos a manejar si hay el... ¿Es el aspecto de A y B? ¿Dice? Prueban cada nivel de temperatura, se mide el encogimiento sufrido en el porcentaje de las temperaturas. No tenemos mayor temperatura, mayor encogimiento. ¿Eso quiere decir? Bueno, vamos a compartir. Vamos a compartir. Tenemos aquí el Excel. No, tenemos el Excel del ejercicio 34. Ese es el 34. Vamos a compartir. Ya voy a llevar al SPSS. Voy a abrir un nuevo... Abrir nuevos datos. Entonces, voy a poner esta temperatura ahí. Ciento... ¿Cuánto era? Multiplicado por 10, eso es. Tenemos 17.2, ¿es no? Eso es. 17. Eso es, ¿no? Sí, señora. No es 172, ¿no? Es 17.2, 17.5, 18.6, 15.9, 16.4, 17.3, 16.5. 18.8, 18.4, 16.7 y 17.6. ¿Qué queremos probar? Queremos probar si la temperatura es la variaciones, pero lo que mide qué cosa es el encogimiento. Se prueban, ¿no? Se prueban 10 partes de cada nivel de temperatura y se mide el encogimiento sufrido en unidades de porcentaje, multiplicado por 10. Estas son las que se mide el encogimiento. Cuando es la temperatura, el 17% se encoge, quiere decir, ¿no? ¿Lo entendieron ya? Cuando la temperatura es alta, ese es el nivel de encogimiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con, nos piden cuál de ellas es la que se encoge más, con temperatura alta, con temperatura baja. Entonces, ahí está. Vamos a sacar los datos estadísticos. Tenemos la media, la mediana, la moda. Está sin compartir el SMS. Voy a hacerlo ahorita. Voy a... Ahora, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, este... Analizar, vamos a ver... Analizar datos estadísticos, las frecuencias, y vamos a ver los estadísticos. Vamos a ver cuál de ellos, en temperatura baja o en temperatura alta, hay mayor encogimiento. Ahí está. Entonces, los gráficos, vamos a ver siempre el histograma suavizado, ¿verdad? Y ahí está la variable. Y vamos a ver... Y, ok. Y continuar. Los gráficos, vamos a verificar. Ok, continuar, ahí está. Entonces, podemos ver nosotros que, este... Miren ustedes la distribución. Primera conclusión. De los... Esto es de temperatura alta. La media es 17, 24, casi por ahí se van, pero hay un sesgo, ¿no? Aquí está. La media, la mediana es 17, 25. La moda es 15, la moda es 15, 9. Hay una simetría, la cola más larga. Que no se ve el resultado. Ay, 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 perdón. Este, tengo que dejar de comparar. Este sí me hace... Y está. Bueno, ahí está. Entonces, estos son los datos, ¿no? Lo primero es siempre ver los datos estadísticos. La media es 17, 24. La mediana es 17, 25. La moda es 15, 90. No son iguales. Como no son iguales, hay un sesgo. Y ese sesgo está aquí, la simetría, que es 0.20. Y hay curtosis, hay, pero muy aplanada. Como está negativa, la gráfica se ve muy aplanada. Entonces, yo voy a ver la gráfica. Todos estos datos. Podemos decir que la media es 2.24. Miren, ahí está la cola más larga. No se ve, pero es aplanada. Miren, no hay simetría. Siempre ponen la media y la desviación. Si hay desviación, el proceso está siempre sesgado, ¿no? Ahí está. Vamos a comparar con los otros datos, ¿de acuerdo? Para ver dónde este es de temperatura alta. Esto ya lo han anotado. Anótenselo. Sacan ustedes la media, la mediana, la moda. Y al ladito, debajo ponen el sesgo y la curtosis. Esto es para temperatura alta y vamos a ver para temperatura, para temperatura baja. Vamos a mostrar dónde está la... No, esta es la temperatura baja. Ah, esta temperatura baja, ¿verdad? Tienes razón, temperatura baja. Vamos a ver ahora qué hacemos con los otros, ¿sí? Voy a compartir. Voy a compartir. O sea, ya vamos a compartir. Aquí. Y la otra voy a copiarlo nomás. Es 21.4, 20.9, ¿sí? 19.8. Muy pocos. Cuando hay muy pocos datos jóvenes, a veces la información no es muy representativa. Sí, ahorita les estaba a los chicos del otro grupo, ya les dije yo que nosotros no podemos trabajar con datos de menos de 25 datos. Entonces, cuando estén trabajando, van a tener que buscar datos. Con muy pocos datos no se puede. Entonces, igual voy a hacer, analizar datos, entro a las frecuencias y tengo esta variable, voy a poner esta labor. Pero puedo trabajar a las dos también. Datos estadísticos y ahí está. Y voy a continuar y voy a hacer gráficos. Ahí está la suavización y aceptar. Entonces, fíjense que la media y la mediana y la moda no son iguales. Por lo tanto, también hay sesgo. Miren ustedes, ahí está el sesgo, ¿verdad? Lo resultado no lo estamos viendo. No lo estoy mostrando. Bueno. Compartir. Compartir. Vamos a ver. Ahora sí. Miren los datos, los datos estadísticos de la media, la mediana y la moda son diferentes, ¿no? No son 17, lo vieron. Y ahí tiene la, hay sesgo, un sesgo negativo. Está más hacia la cola, está hacia la izquierda. Y la cultosis es negativa, bien platicúrtica. Ahí está, miren, miren la platana, achatada y la cola más larga está a la izquierda. Vamos a ensayar, hacer, a manejar los dos datos para que vean. Entonces, conclusión. Estos son, este, son porcentajes de encogimiento de un producto. Entonces, este, hay mayor porcentaje de encogimiento cuando la temperatura es alta. ¿Sí o no? La respuesta a la pregunta. Vamos a manejar los dos, eso más. Vamos a manejar los estadísticos. Están viendo, ¿no? Continuar. Los gráficos. Continuar. Y así. Te lo puedes sacar los dos para cada uno de ellos. Va calculando la media y va calculándola. Aquí está, miren, aquí está. Para la variable temperatura alta y la temperatura baja, miren las medias. Son total, los datos son 10. Yo he manejado los dos. Los datos son 10, esa es la media y hay diferencia. Hay mayor porcentaje de encogimiento, porque se dice que estos son porcentajes de encogimiento. Entonces, para las temperaturas altas hay mayor porcentaje de encogimiento que para las temperaturas bajas. ¿Sí? Y vamos a seguir con el, vamos a seguir con el concepto. Hay más dispersión de los datos cuando tenemos nosotros temperatura alta. Es más tranquilo cuando hay temperatura baja. Y en ambos casos no es una distribución cúrtica, es una distribución platicúrtica. Miren, los dos son negativos. ¿Lo vieron? Eso, eso, eso para nosotros ya tenemos una conclusión, ¿no es cierto? Y la conclusión es, dice la temperatura, ¿tiene algún efecto en el encogimiento? Dice, sí, tiene un efecto. Aquí está la temperatura, tiene un efecto. Pruebe la hipótesis de estadísticas que corresponden a este interrogante. Nosotros con esto ya estamos probando, no hace falta la hipótesis. Aquí están los datos. Como en este caso no había datos, vemos que hay diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ya podemos responder a la diferencia de las hipótesis. Pregunta, ¿cómo se hace? ¿Ah, sí? ¿Lo hicieron de las dos? ¿Les salió lo mismo? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Lo demás lo podemos probar manualmente. Lo importante era manejar el SPS para esto, ¿verdad? Entonces, con esto, el capítulo 4, que solamente son intervalos de experiencia y prueba de hipótesis que hemos visto, se acabó. Entraríamos al capítulo 5. Vamos a ver el libro. Capítulo 5 se llama, aquí está, se llama índice de capacidad, métricas del 6 sigma y análisis de tolerancia. Hay dos términos que voy a describir. Capacidad hemos visto nosotros en producción, que es capacidad, ¿no es cierto? Hemos visto en producción. Pero índices no. Los índices son números, los índices pueden ser porcentajes. Por ejemplo, el índice de correlación. ¿Se acuerdan cuando hacíamos pronósticos en producción? En la materia de producción hacíamos pronósticos y había un índice de correlación. Les decía que cuanto más cerca uno esté, la relación de esos datos eran buenos. Cuanto menos los datos eran dispersos y no servían para pronosticar. Y ese índice estaba entre 0 y 1. Ese es un índice. También decimos, han visto ustedes, que he dicho yo, la leptocúltica, platicúltica, mesocúltica. Cuando es menor a 0 es mesocúltica. Cuando es mayor a 1 es leptocúltica, ¿no es cierto? Entonces, también los datos tienen índices. Un número es una referencia de que está bien o de que no está bien. En este caso, hay números que nos dicen la capacidad del proceso está yendo bien o la capacidad del proceso no va. Tenemos las métricas del 6-5. ¿Se entendió lo que son índices de capacidad? Tal vez capacidad, algunos que no han sido mis alumnos, no entienden todavía. Capacidad es la actitud, es las condiciones que tiene una organización para producir. O también es los recursos que se tiene en una organización para producir o para elaborar un producto, ¿no es cierto? Nosotros teníamos la capacidad real, la capacidad real era la jornada laboral sobre el tiempo de elaboración de un producto. ¿Se acuerdan? Busquen y va conmigo plan y hemos visto eso. Entonces, el otro tema, no sé si quedó claro lo que son índices porque vamos a volver a trabajar enseguida. ¿Quedó claro lo que son índices? ¿Qué es un índice? ¿Qué es un índice? ¿Qué es un índice? Fácil, ¿no? Talizaya, ¿qué es un índice? Reynaldo. No hay más que tres, cuatro alumnos, los demás no están, ¿no? Sí, él. Es un parámetro. El índice es un parámetro que nos dice si estamos bien o si estamos mal, ¿no es cierto? En ese entendido, nosotros vamos a ver varios índices en este capítulo y también vamos a calcular muchos de ellos a partir de los datos. Todo lo que han cargado ustedes nos sirve para trabajar con los índices. Voy a volver a mostrar el libro para seguir explicando. El otro tema es las métricas seisimas. Una cosa son métricas, hemos visto nosotros en la ISO 9001 y 9002 todo lo que era la gestión de las métricas, ¿no? ¿Qué son las métricas? Son las mediciones que se hacen de un proceso, normalmente de un proceso. Por ejemplo, las métricas acabamos de ver nosotros de las temperaturas. Hemos medido, eso se llama métrica, tomar un dato. Pero cuando hacemos con seisimas, no dividimos entre tresimas, sino entre seisimas. ¿Qué es el sigma? El sigma es la desviación. ¿Cuántas veces se desvía respecto de la distribución en una distribución normal? ¿Cuántas veces se desvía la media? Entonces, hemos aprendido un sigma, dos sigma, tres sigma, pero ahora son seis sigma. El otro punto es el análisis de las tolerancias. Las tolerancias son variaciones. Por ejemplo, vamos a entrar a las 7 de la mañana, está la clase. Y decimos, esperan 5 o 10 minutos. Eso es tolerancia. Es la variación de una especificación central. Muy bien, ahí vamos a ver nosotros dentro de los índices, vamos a ver cuando hay doble especificación. Cuando hay una especificación. ¿Qué señora doble especificación? Es cuando una variable tiene un más o menos. Ustedes se acuerdan, el ejercicio 14 decía entre 2.48 y 5 y 2.73. Esa es doble especificación. Pero las variables tienen, a ver, yo voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, en lo que sucede en la vida real. Por ejemplo, el espesor, el espesor de las hojas de fotocopia es de 75 gramos y le ponen una tolerancia más, menos 0, 2%. O sea, que puede variar hacia abajo o hacia arriba. Eso es doble, dos veces. A un lado y a otro son dos. Eso se llama proceso de doble especificación. Proceso de una especificación quiere decir a un solo lado que tiene tolerancia para un solo lado. Un ejemplo puede ser el contenido de grasa que los niños pueden tolerar, los bebés pueden tolerar en la leche. La leche de los bebés no puede tener mucha grasa porque le afecta a su hígado. Entonces, lo máximo de grasa que pueden tener las leches para los lactantes es del 0, 3%. Miren ustedes. Por eso que a muchas personas cuando tomamos leche, a los adultos no, nos hace daño porque tiene grasa. Entonces, pero también podemos decir una especificación, por ejemplo, una soga, que se respita, no es cierto, tienen que tener fuerza. Entonces, yo no puedo, no compraría una soga que sea, que no sea resistente. Entonces, a mí, yo siempre digo, que me resista a mí o más. Entonces, esa es una especificación de un lado, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos dos procesos, hay índices que hay que calcular. Cuando hay doble especificación, se debe calcular el CP, el CSUB, el CPK, el CAI y el CPM. Ya vamos a ver, se llama cada uno. Cuando hay una especificación, solamente se puede calcular el CPI y el CPS. También hay índices a corto y largo plazo. Estos son a corto plazo y estos son a largo plazo. Y también tienen su propia simbología. El largo plazo quiere decir que manejas muchos datos y estás manejando información no muy fresca. La información que está almacenada. Entonces, cuando ves las métricas del 6-SIMA, fíjate que las métricas son las Zetas. Y las Zetas son referencia tipificada que tiene la distribución normal. Para calcular la probabilidad con la distribución normal, tenemos que calcular Zeta. Zeta, en este caso hay un Zeta crítico y hay un Zeta límite, pero es Zeta de la distribución normal. Se pueden hacer también, como ya sabemos que tenemos los índices de capacidad, también podemos calcular con eso. Si es capaz, tiene que cumplir sobre, como estamos trabajando con el 6-SIMA. ¿Qué significa el 6-SIMA en términos de calidad? El 6-SIMA significa un número de unidades defectuosas que se admite por un millón de oportunidades. Aquí dice este PPM, que quiere decir partes por millón de oportunidades. Y DPMO, que quiere decir defectos permitidos en un millón de oportunidades. El 6-SIMA, métrica del 6-SIMA, trabaja sobre el millón de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Todos los 6-SIMA que se han manejado y se manejan, no buscan las unidades defectuosas en 100 unidades. Buscan las unidades defectuosas en el millón de unidades. Nosotros estamos acostumbrados a decir una fracción del 1% de defectuosos de cada 100, uno está mal. No, cuando manejamos las 6-SIMA, decimos en un millón de unidades, no podemos permitir más que 3 o 4 unidades defectuosas. Fíjense que ellos son muy, esta metodología del 6-SIMA es muy exigente, ¿verdad? Entonces, también podemos calcular intervalos de, estimación de intervalos de variación de los índices. Hacemos un análisis de las tolerancias, tomando en cuenta hasta la simulación de Montecal. Yo voy a compartir unas diapositivas, ¿está bien? Para ir entendiendo y resumiendo lo que tiene el capítulo 5. Para mí el capítulo 5 es el resumen de los 4 anteriores. Entonces, cuando entremos a calcular los índices de capacidad, vamos a tener que repasar todo lo que hemos visto en el SPS, ¿verdad? Muy bien, voy a compartir, a ver ahora, esta lámina se las he mandado, se las he mandado a la, ¿cómo se llama? Al grupo, al classroom, ¿sí? Esta lámina, si ustedes lo buscan, está. Dice el tema es, tema 5, capacidad de proceso. Y vamos entrando en la capacidad de proceso. Voy a mostrar otras láminas. Entonces, vamos a decir, fíjense en la capacidad del proceso, es una amplitud. Capacidad del proceso se mide como una amplitud, como un espacio, así que lo voy a mostrar enseguida. Para generar un producto que cumpla, nada, las especificaciones. Y ya hemos visto en el libro que las especificaciones son de dos formas. Hay de doble especificación y de una especificación. La pregunta es, ¿quién les dan las especificaciones? La respuesta está aquí. ¿La da el cliente? ¿El cliente da la especificación? ¿La da el productor o el fabricante? ¿O hay una norma técnica que cumplir? ¿Quién es el cliente, señor? ¿Quién es el cliente? Es el que va a pedir, por ejemplo, hay una fábrica en el parque industrial de plásticos. Y le dice, señor, yo quiero que me haga botellas, envases para envasar agua. Y le dice, ¿de qué tamaño? ¿Qué capacidad? Le dice, yo quiero que tenga, este, no, que sea para 300 ml. Ya, muy bien. Pero tienen que ser todas igualitas, porque si no, no me entra una cajita, que tenga una cajita especial, no me entra. Entonces, un poquito más, un poquito menos, ¿no? A más o menos. Ya le está dando, ¿qué? Una especificación. El cliente le dice de 300 ml y le da, dice, que puede ser un poquito más, pero 300 es lo que yo quiero. ¿Está bien? Entonces, el cliente le dice, o va otro y le dice, para medio litro, o va otro y le dice, ¿sabe qué quiero? Que me haga, este, cajas de cartón a otra empresa, ¿no? Por ejemplo, antes la cerveza se vendía en cajas de cartón, ahora ya venden en packs, no sé, plástico menos. Bueno, pero le dice, yo quiero una caja para cerveza, yo quiero una caja para cremas, yo quiero una caja para champú, yo quiero, no. Cada uno deja su especificación. Sin embargo, también hay, no, la especificación no la da el cliente, la da el productor o fabricante. Uno de esos es el, por ejemplo, los que fabrican baterías. Uno va solamente, le pide qué cosa, la capacidad de 12 voltios, de 36 voltios, le piden, ¿no es cierto? Esa es una especificación, pero el fabricante sabe que no puede hacer una batería así parada. Tiene su estándar, que es una batería horizontal, porque todos los cargos tienen una capacidad, un espacio para poner la batería. El fabricante no puede hacer lo que no está estandarizado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso, el fabricante, este, la fabrica y lo pone y le dice, este es de 12 baterías o este 24, ¿no? Ahí está, nadie va y le dice, ya uno compra lo que quiera. El otro es la norma técnica del proceso. Por ejemplo, la norma técnica es todas las normas que van en pro de la salud y van en pro del bienestar de las personas. Por ejemplo, el agua potable. Nadie le va a decir que no lo produzca así. Tienen que cumplir esas normas del proceso, aunque hay lugares donde no lo cumplen, pero debería de ser así. Ahorita estamos nosotros aquí pasando clases por este medio porque la norma del proceso se ha alterado. Yo no puedo hacer nada. Yo puedo cambiar, jóvenes, esta situación. Ustedes pueden cambiar. Se nos ha presentado esto, pero hay una norma que no se puede admitir. ¿Con cuánto de nivel de concentración tóxica estamos, compañero? No saben. Ayer era 267, pero hoy ya no sé. ¿Cuánto es el mínimo? Máximo 75, ¿verdad? 75, ¿no? Máximo, imagínense cuántas veces más. Se han fiado, fíjense, en las mesas, así como queda cuando están a la intérprete, como queda el bus, ¿no? Y eso estamos absorbiendo. Ayer se cancelaron también los vuelos nacionales en general, ¿algunos vuelos nacionales? No hay, ¿no? Sí, el domingo, sí, por poca visibilidad. No, pues no se ve nada peligroso. Por la mañana era súper feo porque el humo llegaba hasta su preingeniería. Y igual ya estaba la bombadera y suspendieron todo su vuelo durante la mañana y en la tarde recién salieron los vuelos. Estamos mal, ¿no? Pero eso no es... Son los... Bueno, ¿cuándo se terminará este gobierno? Que ya hayan mostrado que son manos, manos malas que han puesto en riesgo toda la estabilidad del medio del medio. A propósito quemaron y no podían controlar. Siempre queman, pero no controlan. Por eso que se descontrola y hace desastre, ¿no? Bueno, pero eso también es una norma. Nosotros estamos ahorita para cumplir esa norma, para cuidar nuestra salud, ¿vieron? Las normas que estamos viendo nosotros como especificación, la norma técnica del proceso, es la que se debe cumplir para el cumplimiento de nuestra salud, de nuestra vida. Esa es la norma técnica. Pero ya no podemos, ahorita estamos en condiciones incontrolables. Entonces, la capacidad del proceso que se mide está en función de las especificaciones. Y las especificaciones se dan, se las conoce, a partir de eso se las conoce como los límites de tolerancia natural. Todo dato que se levanta de los procesos pertenece a un comportamiento natural. Y eso se llama proceso. Repito, todo lo que tomemos datos, levantemos datos donde estemos, se llama un proceso. Pero las normas, las normas dicen, son los límites de especificación del producto, son requisitos. Lo que acabamos de hacer, de decir ahorita, un requisito es tener una concentración de partículas sólidas en el aire del 75%. Y estamos fuera, lo que está sucediendo es 200, estamos fuera de la especificación. Entonces, si todo lo que sucede está dentro de la especificación, estaríamos bien. Pero todo lo que sucede es fuera de lo que tenemos, estamos mal, ¿no? Eso lo estamos viendo ahorita. Entonces, este es un diagrama de la capacidad del proceso. Esta es la capacidad que mide el proceso. Mide el límite inferior de la especificación, límite superior de la especificación. Lo que es la especificación se llama tolerancia y tolerancia de la especificación. ¿Qué es esa tolerancia? Es esto menos esto, es toda esta variación. La dispersión es el límite superior del proceso. Dispersión natural del proceso, límite inferior del proceso. Si el proceso, esto que es la campanita, es proceso, está dentro de estos intervalos, uy, tenemos buena capacidad. Pero si el proceso, esta campanita está fuera de estos límites, tenemos mala capacidad. Entonces, en esto se basan los índices de capacidad del proceso. Esta explicación se calcula mediante un índice y podemos decir si el proceso es adecuado. Entonces, todo lo que hemos dicho nosotros, la media tiene una variación del 68 con un sigma, del 95 con 2 y del 99 con el 3 sigma. Esos son los principios de la distribución normal. Miren los procesos. Este es un proceso pobre porque se sale del límite inferior y superior. Este es un proceso de buena capacidad porque, miren, esta grafiquita es una leptocúltica y está dentro de los límites de la tolerancia de la especificación. Por eso es un proceso de buena cantidad. También pueden desplazarse las medias. Entonces, fíjense, aquí tiene la media y esta se desplazó. Entonces, el proceso no está centrado. Lo ideal sería que esté centrado y esté dentro de la especificación. Eso sería lo ideal. Sin embargo, no es así. No siempre es así. Entonces, se puede buscar perfeccionar, fíjense, puede ser que la situación real de un proceso sea como esta campana que es casi mesocúltica y uno tiende y quiere mejorar a una situación ideal. ¿Por qué ideal? Pocas veces se cumple, pocas veces se logra. Lo ideal está en nuestra cabeza nada más. Entonces, fíjense, ahí está la mejora. Esto se llama mejora de la calidad. Algunas distribuciones que tenemos, estas son todas casi mesocúlticas y no cumplen con las condiciones de calidad. Entonces, llegamos al primer índice de capacidad del proceso que está en la página 99 que se llama el CP. ¿Lo vieron? ¿Están con su librito? No. Muy bien. Se llama capacidad del proceso. Índice de capacidad del proceso, CP. Ahí está, ¿lo ven? Muy bien. ¿Qué maneja este? ¿Por qué se llama índice de capacidad? Porque me va a dar un número que va a estar un número mayor o menor a la unidad que me va a dar una explicación de lo que sucede. Este índice es igual a la tolerancia. Yo voy a agarrar en términos, en términos de líneas, voy a agarrar. Miren ustedes, esta. Esta es la tolerancia. Ese tamaño, ¿no? Esa es la tolerancia. Esto de acá, ¿no? Ese tamaño. Dividídense la dispersión natural. La dispersión natural es esta. Si es de tamaño, divide sobre este tamaño, eso va a ser, ¿qué? ¿Mayor o menor a la unidad? Uy, cómo no me van a decir. Ya, pues. ¿Jóvenes se han ido? ¿Mayor? Mayor. Esto es mayor a la unidad. Sí, es mayor, ¿verdad? Entonces, si es mayor, nos dicen la tablita que está la tabla. ¿Lo vieron allá abajito? ¿Están con el libro o no? Sigo yo. Sigo en el libro. Entonces, fíjense ustedes que nosotros podemos, ahí está. Voy a borrar y voy a seguir abajito. Ahí está el índice de capacidad del proceso. Fíjense. Ese índice se calcula así. El CP es límite superior menos el límite inferior. Está la formulita ahí sobre seis simas, que es lo que les mostré. La especificación sobre el proceso. ¿No es cierto? Ya les he explicado. Y vamos a ver dónde está esta tablita. Valores del CP. Cómo se debe definir el proceso y qué decisión. Esa es la tablita 5.1 de su libro. ¿Lo vieron? Si el CP es menor a 1.33, se dice de clase, perdón, es mayor a 1.33. El proceso es de clase 1. Ese proceso es más que adecuado. Si es mayor a 1.33. Si CP está entre 1 y 1.33, es de clase 2. ¿Por qué estoy hablando clase 1, clase 2? Porque en las empresas ya no dicen el CP. Dicen, este proceso es tipo 1, este proceso es tipo 2, dice, ¿no? Entonces, si está entre 1 y 1.33, el proceso es adecuado para el trabajo, pero requiere de un control estricto conforme el CP se acerque a 1. Uno quiere decir que está a la orilla, al borde, ¿sí? O sea, que está en el filo, te caes acá o te caes acá. Entonces, por eso es adecuado, no es bueno. No es bueno estar siempre pensando de que apenas estoy cumpliendo. Pero si es menor a 1 y mayor a 0.67, no es adecuado. El proceso no es adecuado para eso. No podemos nosotros trabajar ya con esto. Porque ya el 1 está en la orilla y 0.67 está afuera. Entonces, no. Pero si es menor a 0.67, no es. Hay que pararlo. Aquí puedes controlar, pero aquí ya no. Si te va dando ese CP, tienes que parar el proceso. No funciona. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están algunos de esos cálculos que vamos a hacer en relación de los otros CPs. Ahí está al final el CP. Tenemos nosotros que calcular el C sub R. Creo que me pasé antes de esto. El C sub R. Aquí está el C sub R. Ingeniera, una pregunta. Si el CP es igual a 1, ¿qué sería clase 2 o clase 3? Clase 2, niña. Pero hay que controlar. En ese caso, tienes que controlar. Tienes que hacer que no se bajes. Se baja un poquito y ya es clase 3, ¿no ve? Estás en la orilla, sí, en el límite estás con uno. ¿Ah? ¿Está bien? Está bien, gracias, Ingeniera. Ya, ¿no? Entonces, tenemos los diferentes, fíjense, esta es una gráfica cúltica y esta no. Es la mucha dispersión. Y ya les había dicho yo de que las gráficas y los comportamientos tienen que ser, tienen que estar contemplados en la distribución normal. No podemos trabajar con variables discretas, sino con variables continuas. Los CPs no se calculan de variables discretas, ¿te entendieron? Sino de variables continuas. Por eso, aquí tenemos otra vez la distribución de la norma, la media más menos un cima, la media es igual al 68%, la media más menos dos cima al 95%, la media más menos tres cima al 99%, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos calculado el CP y vamos a calcular el C sub D. El C sub D está en la página 101, que se llama el índice más conocido como el índice de capacidad potencial, ¿no? C sub D es el indicador de la capacidad potencial del proceso. Y si ustedes miran esta fórmula y miran esta fórmula, el C sub D no es nada más que el inverso del CP, el inverso del CP. Entonces, el índice de la razón de la capacidad del proceso se expresa en términos porcentuales, se maneja en porcentajes. Si, si el CP es mayor a la unidad, el C sub D será menor al 100%. Si CP es menor a la unidad, el C sub D será mayor al 100%. Entonces, entre los dos existe una relación. Los índices de capacidad inferior y de capacidad superior, que están más abajito, y dice índice de capacidad, en la misma página, dice índice de capacidad inferior superior y dice el CPK. Esto es para ver si estoy cerca de salirme por el límite de la especificación inferior y esto si estoy cerca de salirme por la especificación superior. Si estos son mayores a 1.33, están dentro de los límites de la especificación, pero si estos están fuera o están a la orilla, estos todavía hay que, a estos hay que controlarlos, ¿no? Puede que uno esté dentro y otro fuera, eso se llama desplazamiento de la media. Entonces, estos sí se calculan, pero el que no se calcula es el CPK. El CPK sale como el valor más pequeño de los que hemos calculado, que es el CPI y el CPS. Por lo tanto, en los valores que vamos a calcular, cuando veamos CPK, ese valor asume, CPK asume el valor cuando se calculan estos dos y cuál de ellos es el menor. Ese es el valor de CPK, por lo tanto, no se calcula, sino se elige dentro de los dos, el que es menor, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya tenemos los tres índices más importantes. Entonces, CP, CP, CPR y CPK. CPK se calcula de qué? Entre el CPI y el CPS se calcula el menor, se toma en cuenta el menor valor. Vamos a analizar estas cuatro gráficas. El primero, se ve que el proceso es capaz. El primero, el proceso es capaz. Estamos buscando los índices de capacidad. ¿Por qué es capaz? Porque el CP es mayor a 1.33. ¿O es 1.33? ¿Algún problema con el primero para decir que es capaz? Nosotros en los datos tenemos que demostrar si nuestros datos son capaces o no. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Si el proceso es capaz. ¿Por qué se dice que el proceso es capaz? ¿Por qué no sale de los límites, ingeniera? No sale de los límites. Es una gráfica leptocúltica. Y el CPK es el que mide el inferior y el superior. Pero fíjate que el CPK también es 1.33. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto en el inferior como en el superior es 1.33. El gráfico 2, la figura 2, dice, proceso potencialmente capaz, pero descentral. ¿Qué quiere decir? Fíjense, aquí CP es 1.33, pero CPK es 0.66. ¿Alguna pregunta de eso por qué? ¿O está bien? ¿O se entiende? Si no se entiende, me pregunta. Si se entiende, está bien. ¿Me dicen por qué? Porque tiene... Porque está la curva inclinada hacia la... Hay un centro. ¿De eso? No, no hay sesgo. No hay sesgo ahí. Fíjense, si yo pongo aquí la línea recta, a ver si puedo hacer. Si yo pongo aquí... Si yo trazo una línea recta... Si yo agarro esta línea aquí... Me he salido mucho. Ahí. Fíjate, la media es perfecta ahí. ¿Sí o no? Ahí. No hay sesgo. ¿Cuál es la pregunta? Sí, pero sobresale... Sobresale... Ahora es... La derecha, ¿no? La especificación superior. Ya se sale, ¿no? ¿Cómo se entiende eso, no? ¿Cómo se entiende eso? Vamos a ver ahorita. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué es 0.66, no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el otro es 1.33. Voy a mostrar. Esta es la especificación. ¿Estamos? Y este es el proceso. ¿Sí o no? Y la fórmula dice... Esto de aquí arriba... Dividido entre esto... Me da 1.33. ¿Sí o no? Este más grande... Dividido entre este... Me da mayor a 1. ¿Sí o no? ¿Ya puede? ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, mira, sí. Sí, mira. Ya, muy bien. Por eso CP es 1.33. ¿Está bien? Por eso CP es 1.33. Y CPK... Y CPK... ¿Por qué CPK? ¿Por qué CPK? ¿Por qué CPK es menor a 1? Miren ustedes... Yo voy a ser más... Es la mitad de ingenieros. Correcto. Voy a poner... Esa es la media. No es la mitad de... ¿La mitad de qué? Es entre las medias... O sea, entre las medias y los límites superiores e inferiores. Bueno... No... Voy a mostrar por qué no. Ya está. ¿Lo ves? Estoy poniendo la media... La media del proceso... Y la media de la... De la especificación. ¿Está bien? ¿Me entendiste, no? Sí, sí. Esta es la media. En 20 he puesto la media del proceso. Y más allá cito esta media... Perdón. Media de la especificación es 20. Y la azul es la media del proceso. Entonces, cuando yo estoy... Yo estoy trabajando... Cuando yo calculo los límites de la especificación... Voy a calcular... Voy a calcular... Este... De esta media del proceso... Hasta aquí... Es un tamaño. Eso voy a dividir... Entre esta... Este tamaño. Si yo divido esto... Entre este tamaño... ¿Cuánto me da? Me da menor... Sí. Me da menos que uno. ¿Sí o no? ¿Se entendió? No. De otra manera... De otra manera... Voy a borrar de cebolla... Voy a borrar de esto. Vamos a buscar otra... Otra figurita. Esta. Desde aquí... Desde aquí... Desde aquí... Hasta aquí... Es el proceso. Estoy agregando el rojo. Y desde aquí... Desde aquí... Hasta aquí... Es la especificación. Este tamaño... Dividido... Este tamaño... Es menor a la unidad... ¿Sí o no? Este proceso sobre esto... Es menor a la unidad... ¿Sí o no? Sí, ingeniera. Bueno... Ahí está. ¿No es cierto? De ahí sale... Cero... Este debe ser... Esto sobre esto... Me da cero sesenta. Siempre la especificación... Ahí está la especificación... Dividido entre esto... Me da menor a un... Y de ahí sale cero sesenta. Entonces... ¿Qué calcula el CP? Las variaciones de la especificación. Miren el caso tres... CP es menor a cero... Cero sesenta y seis... Y CPK cero sesenta y seis... Claro... Porque esta es la especificación... Esta de aquí... Esa... Dividido entre esto que está de aquí... ¿Cuánto es? Menor a uno... ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver... Es menor a... Esta es la especificación... Y este es el proceso... Por eso me da menor desahogo... ¿Sencillo? Jóvenes... ¿Preguntas? Nada... Bueno... Se quedó claro entonces... Y este de acá... Es mucho más... Más... Fuera de la especificación... Las medias se tuercen... Las medias se desplazan... Aquí estaba dentro... La electrocúrtica... Pero aquí ya se desplaza... Este... Este tamaño de la especificación... Es menor que ese tamaño del proceso... Por eso es cero sesenta y seis... Siempre la... Este... Miren ustedes... ¿Dónde está? Este tamaño... Este... Este tamaño... Esa es la tolerancia... ¿Y cuál es la especificación? Esta de acá... Miren... Perdón... El proceso... Sería este de aquí... Entonces... Este... Este grueso entre este delgadito... Siempre es menor a la unidad... ¿Lo vieron? Muy bien... Entonces... Jóvenes... Solamente... Hay que ver aquí... Hemos visto el CP y el CPK... Pero no... 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 Los índices no solamente son CP y CPK... Los índices son... CPK... CPM... C sub E... El índice K... ¿No es cierto? Entonces... Entonces... Para eso... Nosotros vamos viendo... Algunos otros índices... ¿Alguna pregunta de estos índices? En la figura número 4... ¿Cómo podría ser una respuesta a un ejercicio? Por ejemplo... Que... Cuando resuelvo un ejercicio... ¿Cuál sería mi... Mi respuesta? El proceso... El número 4... El proceso no es capaz... El proceso no es capaz... Y está descentrado... ¿Por qué es descentrado? Porque tienes que... La centralización viene... Viene por la media... Mira... Aquí está... La media del proceso está acá... Más o menos... ¿No ves? ¿Sí o no? La media de la especificación... Mejor dicho... Sí, general... La media de la especificación... Y ya... Y mira... Además... Ya se salió... Ya sabes que está... Descentrado... Y está desplazada la media... La media del proceso... Sería esta de acá... ¿No es cierto? Ya no coincide con la media del otro lado... Entonces... Este proceso es incapaz... Proceso incapaz... Y descentrado... ¿Por qué? La centralización... Que da la media... Y aquí se va... Fíjate... El otro es... Proceso... Este es... El 3 es proceso incapaz... Porque se sale de los límites... Pero está centrado... La media del proceso... Esta media... Coincide con la media de la especificación... En este caso... Pero en este caso... Está descentrado... ¿Sí? ¿Se entiende? Está bien... Sí, bien... Ok... ¿Otra pregunta? Muy bien... Entonces nosotros vamos a aprender a calcular los índices en cada caso... Los índices son... Este... Calculamos... De acuerdo a la distribución... Si tenemos... Si tiene un ensayo bilateral... También se llama doble especificación... Unilateral... Una especificación... Y el índice de capacidad real... Es el Z... Estas son las métricas Z... Y de Z mínimo y máximo... Sacamos el Z sub K... Entonces... Tenemos nosotros... Que... Un ejercicio como este... Donde se miden... Los envases de plástico... Y tiene una... Que tiene una especificación de 28 más menos 0,5... Entonces será... Si esta es una especificación de más menos... Quiere decir que ya tenemos... Un proceso... De doble especificación... Y con eso... Transcribimos los datos... Y logramos tener esta salida con el SPSS... Tiene una media... Las media... La media... La moda y la mediana son diferentes... Entonces es sesgado... Y tenemos la... Si el sesgo es positivo... Me sale 0,80... El sesgo es positivo... Y la cultosis 0,90... K... Si quiere ser entremeso... Y leptocultura... Entonces... Con estos datos... Yo muestro... Cómo va variando... Los... Va variando... Se sacan los límites de control... Que vamos a aprender después... Calculamos los índices... Aquí tenemos el índice K... El índice K... En el libro está... En la siguiente página... Que es la... El índice K... Muestra... En la página 103... Ahí está la fórmula... Cómo se calcula... El índice K... Me dice... Cómo se... En qué porcentaje se desplaza... El valor de la media del proceso... Respecto de la media de la especificación... Estos son índices de rendimiento... O índices a largo plazo... Se los calcula... En este caso... El PP... El PP equivale al CP... Es 1.14... Este... Se puede decir que es... Más o menos aceptable... Está entre 1 y 1.33... Es de tipo 2, ¿no? Es de tipo 2... Hemos dicho... Si el CP es mayor a la unidad... El C sub R... Es menor al 100%... Cubre el 87% de la especificación... En este caso... Podemos ver también... Que el porcentaje de datos... Que caen fuera de la especificación... Es muy bajo... Que es otro... De los indicadores... De los índices de capacidad... Entonces aquí es el 0.1%... Es bajísimo, ¿no? Muy bien... Y aquí tenemos un resumen... De los índices de capacidad... Entonces... Este... El ejercicio decía... Tenía... Una media de 28... Más o menos 0.5... Entonces más... Sería 28.5... Menos 27.5... Por lo tanto... Este es el límite... De su... Límite superior... De la especificación... Y este límite inferior... De la especificación... Hacemos este... Calculamos el CPS... El CPS y el CPI... El CPS me da 0.17... Y el CPI... Creo que está aquí... No, no está... No está... Este es el ejercicio... Lo que se está... Ya... Este... Me da 0.17... Y el otro me da 0.13... Entonces tengo yo... También el índice K... El índice K es 0.04... Que quiere decir que la media... La media de la especificación... L es el azul... Y la media del proceso es el rojo... La media es 28... La de la especificación... Y la media del proceso es 27.97... No es lo mismo... Ahí se ha desplazado... Por si se desplaza... También por eso que los índices de capacidad... También se desplazan... Entonces... El C sub B es este 0.87... Que quiere decir que desde este límite... Hasta este límite... Desde este... Todo lo que es naranja es la especificación... Pero como el C sub B... El C sub B salió 87... Que quiere decir... Cubre el 87% de estos límites de la especificación... Eso es C sub B... ¿De acuerdo? Muy bien... Entonces... Estos valores... Se los calcula... En los procesos... Y vamos a trabajar ahora... Con el cálculo de los... Con el cálculo de los valores... Ingeniera... Una consultita... Disculpa... Una duda... Bueno... Trabajamos en una sola especificación... En una sola especificación... Este... Solamente... Los cálculos variarían... O... Las fórmulas variarían de los límites... De cómo calcular el CP y el C sub R... De una sola especificación... Hay que calcular el CP... El C sub R... El K... Y todo... O cuál es tu pregunta... La fórmula... En sí... Sería... Variaría... Sería cero y... Y el límite... Y la especificación que me ponga... ¿Cierto? Sí... Depende... Depende del problema... Depende del caso... ¿No? Ah... Ya... Mucho depende de los datos que tengas para trabajar... Vamos a trabajar con un ejercicio... Fíjense que... Les voy a enseñar a manejar el SPSS... Aquí tenemos los ejercicios... En página... Sí... Ustedes son pares, ¿no? Sí... Carlos Pares... Tenemos el... Este es cinco... Cinco... Diecisiete... Diecinueve para ponerlo... Dos... Manejaremos el número cinco... Porque el seis dice... Del ejercicio quince... Página... Capítulo dos... El seis... A ver... Vamos... Capítulo dos... El ejercicio quince dice... El capítulo dos... Ejercicio quince... Ya... Ahí está... El ejercicio que parece que tenemos... En la página treinta y siete está el ejercicio quince para cargar los datos... Vamos con el SPSS... Ustedes no lo han hecho eso... Vamos a compartir... El SPSS... Muy bien... Vamos... Vamos a... Vamos a introducir unas dos filas de esos datos nada más, ¿ya? A ver... Si me listan... ¿Quién me va a listar? Veintisiete coma... Setenta y dos... Veintiocho... Coma treinta y nueve... Veintiocho... Veintiocho coma veintiuno... Ya... Veintiocho coma diecinueve... Veintiocho coma cero dos... Veintisiete coma noventa y tres... Veintisiete coma ochenta y nueve... Veintisiete coma ochenta y ocho... Veintiocho coma cero seis... Veintisiete coma noventa y uno... 27,97, 27,95, 27,96, 27,94, 28,04, 28,05, 27,81, 27,74, 27,95, 27,91, 27,93, 28,07, 28,13, 27,98, 27,87, 27,87, 27,82, 28,23, 27,90, 27,91, 28,90. Acá no más 30, con 30 está bien, gracias. Vale, genial. Vamos a probar su normalidad. Vamos a probar su normalidad, gráficos. Hola, datos estadísticos, está bien, continuar. Vamos a ver. No tiene una distribución normal, ¿no? Por eso que tienen altos datos, 0,002. Por eso que tienen altos, miren, la dispersión. Ya, no importa, trabajamos y hemos probado. No está mostrando, ingeniero. Ya. Hemos sacado la normalidad y nos dio, son 30 datos, sería Shapiro-Wil, pero para Shapiro hay 0,002. No es normal y vemos la gráfica que tiene gran dispersión. Por lo tanto, miren, no es normal. Ahí está, está sesgada a la izquierda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, este, no importa, trabajamos con los datos y vamos a entrar a trabajar con, con la distribución para ver los, y ya hemos dicho que no está, los valores nos dicen ahí, la media tiene variaciones, ¿no? La media de 27 casi varía muy poco, pero vamos a ver si tenemos capacidad del proceso. Para eso vamos a aprender a entrar otra vez. Analizar, síganme, porque esto no lo saben hacer. Bajamos al control de calidad. Ya está. Bajamos al control de calidad y entramos al gráfico de control. Hacemos clic. Estos son datos simples, no son datos, he puesto una columna, no son datos agrupados, son datos individuales. Entonces, pongo, selecciono datos de las variables. Siempre he dicho que los índices se calculan de las variables, no de los atributos, ¿entendieron, no? Entonces, los datos son unidades, aquí. Y definir, ya he definido mi variable. Entonces, le voy a pedir que me calcule de esta variable. ¿Sí? Muy bien. Voy a pedir los estadísticos. Fíjense los estadísticos. Aquí debe decir datos individuales y debe decir amplitud 2, que quiere decir un móvil. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver los estadísticos. Miren lo que me sabe. En los estadísticos me piden límite de la especificación y empezamos a calcular los índices de capacidad de proceso y los índices de rendimiento. Pero no están habilitados porque no tengo los datos. Lo primero que debo ingresar son los límites de la especificación. Y tenemos los límites de la especificación. La media era 28 más menos 0,5. Dice el ejercicio ahí. Ahí dice 28 más menos 0,5. Entonces, el superior será 28,5. No me agarra punto, me agarra coma, ¿no? Ahí está, 28,5. Hasta ahora no se me ha habilitado, pero en el momento en que habilite 28 más menos 0,5. Entonces, sumo, me da arriba, más 0,5 es 28,5. Para abajo, ¿cuánto será? ¿Cuánto será para límite inferior? 27,5. 27,5. Correcto, 27,5. Y miren cómo se me habilitó. Entonces, no se me habilitó uno solo que después les voy a explicar. Entonces, yo le digo, calcúleme el CP, el CP, el CP superior, el inferior, el índice K, el CPK, el C sub R, el CPK sale del CPU y del CPL, ¿no? ¿Ve? Y también cálcúleme el Z, ya les voy a explicar por qué. Los Z son las métricas. Y me calcula todos los que están afuera. No he podido seleccionar el CPM. El CPM se los voy a explicar enseguida. Y le calculo el PP, el PP igual. Los índices K, cuando los datos son numerosos, así como está aquí, son casi iguales. Cuando los datos son menos, son pocos, hay diferencia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los de a largo proceso dividen entre N menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar y vamos a aceptar. ¿Ya? Ahí está aceptar. Seguro que no lo están viendo. Lo voy a volver a compartir. Ahí tenemos, más o menos les ha debido salir así. Yo he metido 30 datos. Se ve que hay datos que están fuera de los límites. Ya les voy a explicar los límites. Pero lo que me interesa a mí no son los límites. Lo que quiero mostrarles son estos valores. Los índices de capacidad de proceso. El CEP es 1.17. Por lo tanto, ¿es aceptable o no? ¿Es aceptable o no? 1.17 el CEP. ¿Está bien o no está bien? ¿Qué clase es de proceso? ¿1, 2 o 3? Clase 2. Clase 2. Está entre 1 y 1.33. Les había dicho que entre el CPL y el CPL, inferior y superior, el CEPK asume el menor. Entre estos dos, el menor es 1.15 y CEPK tiene 1.15. Les ha dicho también que el C sub-R es inversamente proporcional al CEP. Cuando el CEPK es mayor a 1, el C sub-R es menor al 100%. Ahí está. 85%. ¿Qué es el índice K? El índice K es cuánto se ha desplazado la media del proceso respecto de la media de la especificación. Un 1,5% se desplazó. Y por eso es que no hay, que se llama, no es, tienen diferentes variaciones. Pero, ¿qué son las CEPK? Las CEPK se llaman las métricas, inferior, superior, mínima y máxima. Pero fíjense que las métricas, si CEPK es mayor a 1, las métricas son mayores a 2, a 3. 2, normalmente, si es cerca de 1, si fuera 1.33, serían mayores a 3, ¿no? Pero ahí está, 1.13 son mayores a 3. Si CEPK fuera 0,2, las métricas serían menores a 2. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay puntos en un porcentaje, no hay el 0, por el límite superior, no tenemos salida, ¿no? Entonces, y fíjense, les he dicho yo, cuando las muestras son grandes, los CEPK son iguales a los CEPK. Estos son índices de capacidad y estos son índices de rendimiento. Pero si estos son mayores que estos de acá, siempre quiere decir que la muestra es pequeña. Cuando ya son iguales, cuando la muestra es arriba de 50, estos ya se ponen casi iguales. Pero los conceptos son los mismos para el fíjense, cada uno tiene los mismos CEPs y los Zetas, ¿verdad? Como aquí el PP es menor a 1, ya les he dicho, es menor, los Zetas son menores a 2, son menores a 3, ahí están, ¿verdad? Bien. Entonces, el cálculo sirve para, aquí podemos concluir el proceso de tipo, tipo 2, ¿verdad? Porque uno está entre 1 y 1,33 y se ve que está un poco sesgado porque su K es 1,5%. ¿Está bien? ¿Preguntas? Cuando está calculando y pone los límites inferior y superior, hay otro caso donde dice objetivo. Eso voy a explicar ahorita. Vamos al capítulo 5, la página. La página. La página. La página. Aquí, aquí, aquí está. Los Zetas ya les he explicado, ya no ve, pero voy a mostrar ahorita. Ahí. CPM. En la página 103, abajo, en la partecita de abajo dice, índice CPM de Taguchi, ¿lo vieron? Voy a mostrarles, a ver, una, voy a mostrarles, creo que tenía por acá. Ah, no es esto. No, no, no. ¿Lo ven eso o no? Sí, mira. ¿Ven esto? Voy a explicar, lo estoy bajando del internet, es verdad. Sí, los índices, ¿lo ven? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya. Vemos aquí, este, los índices de capacidad, vuelvo a repetir, son la, 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 un grado de amplitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas. El proceso es capaz si cumple con las especificaciones deseadas. Todo proceso, todos los procesos están, están normalizados, todos los procesos son para cumplir con las especificaciones. Y las especificaciones, ya les he dicho que vienen de diferentes, vienen de diferentes formas. La da el cliente, la da el proceso o la da la organización. Entonces, la capacidad dice, cuando la capacidad es un proceso alta, se dice que el proceso es capaz. Cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que está bajo control. Un proceso va a estudiarse con respecto a una variable aleatoria que es el indicador de calidad. El concepto de capacidad del proceso es solo válido para procesos que están sometidos a controles estadísticos. Lo que quiero decir, todo lo que, de todo lo que se puede sacar, media, desviación, todo. Entonces, quiero decir en otras palabras, siempre que sean variables contiguas, ¿no? Siempre que sean variables contiguas. Las mediciones evalúan la capacidad y permiten comparar procesos y detectar las necesidades. Los índices de capacidad, algunos dicen ICP, son un medio altamente efectivo para determinar la capacidad del producto. Los índices de capacidad del producto respecto a su posesión son índices centrados con respecto a los límites, índices descentrados con respecto a los límites, pero de contenido. Solo con límites superiores o solo con límites inferiores. Respeto al alcance a corto plazo. A corto plazo son los CPs, ¿no es cierto? Les he dicho ya que miden la capacidad potencial. A largo plazo es capacidad global. Por eso les decía que cuando se aumenta, cuando los datos son muy numerosos, de 50, de 100 para arriba, los dos tienen más o menos el mismo índice. Ahí está una forma más simplificada de poder entender los índices de capacidad de un proceso. Centrado se calcula a corto plazo el PP y a largo plazo el PP. No centrado se determina con el CPK a corto plazo y con el PPK a largo plazo. Con límite superior se llama CPU y PPU, con límite inferior CPL y PPL, ¿no es cierto? Ya hemos mostrado eso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, también hemos mostrado los índices para cada uno, cuál es su uso, cuál es su definición y la fórmula, así como lo tiene el libro, ¿no es cierto? El libro lo tiene así. Entonces, tenemos el cálculo del CP, cómo se calcula el significado que ya hemos dicho, el CP es el índice de capacidad potencial del proceso. Estamos mostrando aquí los índices, ¿no? Yo he mostrado mayor a 1.33, pero si tuviera un CP mayor o igual a 2, tendría que ser de clase mundial, tiene calidad del 6.5. Están todas las categorías de los CP, cuando es la de 1, CP de 2, CP de 3 y CP de 4. Ya lo hemos discutido, lo hemos visto eso, ¿no es cierto? Las fórmulas para calcular están ahí cuando es una sola especificación y doble especificación para calcular el índice K, ¿no? Entonces, con eso, nosotros ya las fórmulas lo tienen los libros, ya está. Y los índices de capacidad de un proceso, ahí está cuando los procesos son recomendaciones de las capacidades mínimas para procesos con dos especificaciones y con una especificación. Siempre es bueno ver que hay diferencia cuando tenemos una especificación y dos especificaciones, ¿no es cierto? Ahí está, nuevamente, para procesos de seis simas, siempre serán los índices de capacidad de dos, ¿no? Pero para procesos que estamos trabajando es 1.33 y 1.25 en el caso de una especificación. Ahí está el índice K que mide, ahí dice, si K es positivo, la media del proceso es mayor a la nominal. Si K es negativo, la media del proceso es menor a la media nominal. K se puede admitir que puede considerarse aceptable cuando es menor al 20%. K es el valor porcentual del despeje, del desplazamiento de la media al respecto de la especificación. K mayor al 20% son procesos muy descentrados. Entonces, K tiene que ver siempre, tiene que ver con los valores. No tiene que ver, ayuda a confirmar lo que es el índice de capacidad del proceso. Entonces, estas son las fórmulas de Taguchi, índice de Taguchi. Taguchi es muy exigente. Algunas empresas donde yo voy a visitar, les pregunto, ¿con qué trabajan con Taguchi o con CP? Me dicen, con Taguchi, wow, yo tengo miedo. Taguchi es demasiado exigente. Taguchi, por ejemplo, pide que estemos dentro de la especificación. Y Taguchi dice, la media del proceso tiene que ser igual a la media de la especificación. Entonces, CPM es el índice de Taguchi. Y el índice de Taguchi solo se puede calcular si nosotros tenemos la media de la especificación. Y esa media que el joven me preguntó hace ratito y me dijo, ¿y ese objetivo, señora, por qué no lo anotó? Ahora, ese es el valor que tengo que poner para calcular el índice de Taguchi. Entonces, ¿estamos? ¿Estamos jóvenes? Muy bien. Entonces, aquí hay un ejercicio para mirar la capacidad. Aquí hay un concepto que nosotros vamos a ver que se llama capacidad y estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad es cuando nosotros, aquí dice las tareas básicas para mejorar un proceso, es evaluar su estado en cuanto a la capacidad y estabilidad. De acuerdo a estos parámetros, el proceso puede estar en cuatro categorías. Eso es importante verlo, ¿sí? Aquí. Entonces, un proceso, proceso estable y proceso estable, capaz. Proceso capaz. Si el proceso, estos son capaces. Ahí sí son capaces. Si el proceso es capaz, ¿qué es capaz? El CP, ¿no? El CP mayor, mayor a 1.33. ¿Cierto? Estos A es un proceso capaz y C es un proceso, aquí la raíta, eso es 1.33. No es capaz. Es estable, ¿qué quiere decir? Que está dentro de los K. Los K están dentro de la media. Entonces, si un proceso, este es, si es estable, si es estable y capaz, este es capaz, pero no estable. Esta área es de los estables y no estables, ¿no? Entonces, tenemos procesos capaz, tenemos capaz y tenemos un proceso capaz y estable, un proceso capaz, pero no estable. Y aquí abajo tenemos lo que dice, la zona A es un proceso capaz y estable. La zona B es un proceso capaz, pero no estable. La zona C es un proceso incapaz. Es estable, pero es incapaz. Y la zona D es un proceso inestable e incapaz. Entonces, para eso tenemos que ver el CPK y el CP. Ahorita vamos a calcular. Entonces, hay cuatro posibilidades de los procesos. Repito, hay cuatro posibilidades. A, B, C, D. El A es capaz y estable. El B es capaz, pero no estable. El C es capaz, es incapaz, pero es estable. El otro, el D es incapaz e inestable. Entonces, eso se lo calcula con los datos. Los pasos para realizar la capacidad y la estabilidad. Delimitar los datos históricos que refleje el mismo comportamiento. Analizar y calcular el índice de estabilidad. Como ya lo hemos, creo que no hemos visto el índice de estabilidad. Pero vamos a decir, el índice de estabilidad son todos los puntos que salen fuera de los límites sobre el número total de datos. Que lo vamos a ver enseguida. Y para eso vamos a hacer el ejercicio. Vamos, por ejemplo, no sé si han visto al principio de los índices de capacidad, les mostré unas gráficas y les dije después, lo vamos a ver. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, estoy mostrando estas gráficas. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Sí, en general. Ya. Estas gráficas, para sacar la estabilidad, todos los puestos rojos son los límites de la especificación. Todos los puntos deberían estar dentro de la especificación. Pero hay dos puntos que están fuera. Si tenemos 25, 28 datos aquí, 2 sobre 28 es el índice de inestabilidad. ¿Está bien? El índice, lo que medimos es la inestabilidad. Entonces, se calcula. Y si tenemos nosotros también varios puntos que están por afuera, se puede ver este comportamiento, por ejemplo, pareciera que no fuera normal. Pero porque vemos que arriba con frecuencia suceden los datos y abajo también. Entonces, los puntos hay que analizarlos. Esto lo vemos nosotros muy de cerca cuando hacemos el control de las variables. Y todo, todo este proceso de estabilidad primero demuestra los límites. Entonces, para que interpreten los límites, tenemos que saber cuáles son los puntos que se consideran para que sean estables o no. Esto puede ser motivo de un cambio de máquina. Las máquinas a veces cambian su frecuencia, suben o bajan y van marcando datos muy por arriba o muy por abajo. Entonces, hay varios tipos de gráficas que muestran la inestabilidad. Por ejemplo, esta es una tendencia ascendente. Eso es, no hay estabilidad del proceso. Si te dan tres o más puntos ascendentes o descendentes, el proceso se puede admitir de inestable. O cuando hay dos puntos, aquí dice dos de tres puntos ocurren por fuera de la línea de los seis cimas, se puede conseguir considerar este proceso de mala calidad o inestabilidad. Este es un proceso estable que sube y que baja. Es un proceso que tiene capacidad, ¿no es cierto? Muy bien. Ese también, aunque eso solamente se da en procesos sumamente automatizados, no en cualquier proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber cada uno de ellos, por ejemplo, las estrategias, si el proceso es del tipo D, inestable e inacapaz, si es del tipo C, si es del tipo B y si es del tipo A, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipo de proceso tenemos para manejar, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a nuestro ejercicio. ¿Dónde estamos? Vamos a trabajar con el SPSS. Si quieren, aumentamos unos datitos más. Aquí. Habíamos quedado. Tenía yo cuánto. Tenía. Me pueden dar, dictar unos 20 datos más para mejorar. Hay hartos, ¿no? A ver, ¿quién me estaba dictando? Ingeniera. Ya, 27, vamos. Estábamos en 20. Estábamos en qué, 27. El último dato era bien. Unos 10 más, dísteme. Ah, vale. Ingeniera, en el grupo pasaron unos que yo estaba con todos. Ahí están todos los datos, Ingeniera, en el grupo. El Excel. ¿Dónde están? Ya voy a buscar. Voy a echar dinero. No lo tengo, voy a echar mi hermano. Sa. ¿Podrito lo cargaron? Sí, Ingeniera, lo pasaron el ejercicio completo, el capítulo 2, el ejercicio 15. ¿Sí? ¿Sí? Hay muchos jóvenes que recién están entrando. Muy bien. Entonces, analizar. Gráfica de control. No, te estaba mostrando, pero... ¿Ya? A ver, voy a compro. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, sí, ahora. Analizar. Gráfica de control. Elegimos datos individuales y decimos son unidades. Definir. Peso de las preformas. Está bien. Vamos a ver los estadísticos. El límite superior era 28.5. El inferior es 27.5. El objetivo, ¿cuánto es? Es la media. La media era 28. Y fíjense que al rato que yo pongo 28, se habilita el CPM. Continuar y aceptar. Miren ustedes los datos. Este era lo anterior. Todos, hay uno, dos. Hay uno nomás que está medio fuera. Este tiene mucha variación. De repente está mal ese dato, tecleo, ¿verdad? Y yo tengo... Subieron los... Mira, no te estoy mostrando el resultado. No te estoy mostrando. Ya, voy a... Primero... Ya. Voy a entrar a analizar un ratito para que les muestre los gráficos. Los he borrado. Definir. Estarístico está bien. Sí. Sí. Voy a entrar a analizar. Eso. Estoy seleccionando los datos Y voy a sacar las métricas Continuar y aceptar Muy bien Buen día Entonces tenemos aquí Ahora sí, estoy compartiendo Ya Primero que nos sale Son las gráficas de control Y vemos uno y un punto Este está dentro Este está fuera de los límites del proceso Pero dentro de la especificación Este puntito delgadito Es la especificación Miren Ese punto delgadito es la especificación Y este grueso es del proceso Entonces este punto que está fuera del proceso Pero está dentro de la especificación Entonces el proceso está controlado Estas son las variaciones Vamos a ver por qué rango móvil Ahí está alto ¿Ya? Y miren ustedes cuáles son los resultados CP1335 El CPK es bajísimo El CPK es bajísimo El CPK es 1.27 Toma el menor del CPU y del CPL El C sub R como este es mayor a 1.33 Este es menor al 100% El CPM sale 1.33 ¿Qué quiere decir? Es alto Quiere decir que el proceso es capaz Y es estable Y fíjense cuando CPK es mayor a 1.33 Les dije Los Z son mayores a 3.004 No sale ni un dato fuera de los límites Este proceso es capaz y es estable ¿Está bien? Por su CPK CPM que es mayor a 1.33 Y su CP mayor a 1.33 El proceso es capaz y es estable Fácil Pusimos un objetivo en el 28 Y a qué O sea El rango ahí El objetivo de 28 El objetivo es la media De la especificación Y la media de la especificación Decía que era 28 Más menos 0.5 El objetivo siempre es la media De la especificación ¿Está bien? Sí Sí Ok Muy bien Preguntas Fácil, ¿no? Entonces Capítulo 5 Capítulo 5 Nos tendríamos que hacer más ejercicios ¿No? Ingeniero, por ejemplo En ese ejercicio Usted dijo que era Estable, ¿no? Pero por ejemplo Si ya tenemos Arriba de 7 puntos De las especificaciones Se tendría que hacer una corrección O No, no te entiendo A ver A ver ¿Qué dijiste? En la gráfica Vimos que solamente Sale un punto Del proceso Pero no sale Pero no sale De la especificación En un caso Que saldría De la especificación Ya no te daría lo mismo Aquí, ¿no ves? Exactamente Este punto sale Pero sale del proceso No de la Sí Este punto No En ese caso Está controlado Pero si sale aquí Si sale aquí De la especificación Ya no te va a dar Los mismos índices ¿No? Exactamente En ese caso Por ejemplo Y no solo tuviera un punto Tuviera como 5 puntos Por ejemplo Pues eso es inestable Porque te va a dar Un CPM bajísimo ¿No ves? Sí Es inestable En ese caso Puede ser un error De meter los datos O puedes Puedes hacer Pero si son 5 Ya no es error Uno puede ser Vos puedes buscar Este ¿Cómo se llama? Puedes buscar Hacerle trazabilidad Si hay uno Que se te sale Por acá Uy Vas y le haces trazabilidad Pero si son 5 Ya no Uno puede ser Motivo de preocupación Pero 5 no ¿Listo? Sí, genial Ok ¿Qué más? ¿Preguntas? Bueno Vamos a quedar aquí Y el jueves Que se sabe Ni a dónde Bueno ¿Alguna pregunta? ¿Está?